A propósito de ese estruendo, voy a citar al subcomandante Marcos para dejarles algo muy claro. ¿Escucharon? Es el sonido de su mundo derrumbándose, es el del nuestro resurgiendo. Compañeras y compañeros diputados, si bien me dirijo a ustedes desde esta tribuna para presentar reservas al dictamen con proyecto de presupuesto de egresos de la Federación, lo hago también convencido de la necesidad de evidenciar de frente al pueblo de México la arrogancia, mezquindad y absoluto desdén a las exigencias de la mayoría que distingue al teatro que esta tarde ha hecho andar al pan en sus secuaces conservadores. Aquí nos vienen a decir que no sabemos de números, que no sabemos gobernar y puede que haya que traducir esta narrativa para el pueblo de México, porque lo que quieren decir es que no sabemos gobernar como ellos gobernaban, es decir, les duele que se gobierne de otra manera, no seguimos sus recetas, ni las del Banco Mundial, ni las del Fondo Monetario Internacional, ni los esquemas a los cuales estaban acostumbrados en el plano económico, en el plano social, querían todo para sus bolsillos. Entonces puede que sí y no sepamos gobernar como gobernaban ellos. Y no lo sabemos porque tampoco hay represión. No sé por qué hacen tanto escándalo, por ejemplo, para la marcha que van a hacer, como si nos diera miedo una marcha. Cuando quienes venimos del movimiento social participamos en muchas marchas, tiramos bombas molotov, nos enfrentamos a la policía, recibimos represión de ellos, la mano dura, la mano firme que tenían contra los movimientos sociales y jamás anduvimos temblando, denunciando. No sé si es nada más para autoengañarse y pensar que en el tema o que la lucha social, la lucha política se dirime en las redes sociales, no sobre el plano político de la realidad social. Eso al parecer no entienden. Y por eso precisamente cuestionan este presupuesto, que tiene una visión profundamente social y que apoya a las personas en situación de marginalidad, en la cual, por supuesto, un modelo económico como el neoliberal condicionó durante tantos años. Ese es el verdadero problema. Ahora vienen y se ponen la piel de la oveja y quieren colocarle a la oveja la piel del lobo, cuando los lobos son ellos. Esta es la situación. Dicen que defienden al INE. No, defienden un esquema para perpetuarse en el poder que afortunadamente en 2018 se empezó a derrumbar y hay que darle continuidad, hay que darle un marco jurídico distinto acorde a esta nueva realidad social, a esta nueva exigencia de la población. Retiro mi reserva, señor presidente. Gracias. 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 Gracias.